Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de proyectos PHP y MySQL que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces, estábamos trabajando con la parte del párrafo y vamos a colocar la imagen, ok, la imagen la tenemos aquí en nuestro proyecto de librería imágenes y se llama personas, tiene un ancho de 260 por 270 de alto, ok entonces, eso es lo que vamos a cuadrar aquí en nuestro Dreamweaver bien, entonces, aquí en estilos nos vamos a personas principal este que está acá es el párrafo y personas imagen es lo que vamos a trabajar entonces, dijimos que era un width de 260 píxeles, cierto y un height de 270 píxeles, ok, y vamos con el background background, background y url, aquí escogemos imágenes y personas esta habrá, 260 por 270, aceptamos y le colocamos, no repeat, punto y coma control S, vengo acá, bueno, claro, aquí faltan los float, ok, F5 exactamente, verdad, como faltan los float, él lo colocó acá abajo bueno, vamos a colocarle antes de la imagen, aquí le colocamos un pattern de 10 píxeles y ahora sí, vamos a colocarle el float, le colocó el float como debe saber, el write, ok, y vamos a colocarle un margin de 5 píxeles control S, navegador F5, aquí lo tenemos, verdad, en este lado, en el lado derecho entonces ve Cibernauta, ve esta cuenta que vamos a sacar aquí si tenemos un ancho de 260, verdad para poder calcular aquí, cual sería el width de personas principal para la parte del párrafo si tenemos un ancho de 260 y le quitamos es decir, o le sumamos vamos a sacar aquí la calculadora aquí tenemos la calculadora vamos a ver 260 más el padding que es doble serían 20 píxeles adicionales más el margin que es doble también 10 píxeles adicionales 290 y el width general que tenemos es de 900 entonces a 900 le quitamos 290 y nos quedan 610 píxeles que es lo que vamos a colocar aquí en el width 610 píxeles y bueno float left control s verificamos actualizamos y ahí subió bueno lógicamente la imagen queda acá exacta queda dividido como debe ser vamos entonces a trabajar con el párrafo con los márgenes del párrafo pero ya en la parte que corresponde a los márgenes la fuente todo lo demás todo lo que tiene que ver con el párrafo ya nuestra imagen quedó como debe ser aquí en el lugar que la estas viendo ok bien entonces le voy a colocar primeramente un margen de 5 píxeles general recuerde que cada 5 píxeles cuando es general verdad se le quita al ancho se le resta al ancho de este width de este width ok vamonos adriguir para que lo veas mejor aquí le voy a colocar un margin de 5 píxeles verdad general se lo resto de aquí pero en doble es decir en vez de 5 10 y se lo resto al width general para que no me afecte la imagen guardamos venimos al navegador refrescamos y allí lo ves verdad ves el margen que hay de 5 píxeles ahora ya no esta pegado a la parte blanca al borde blanco y no te invadió la imagen ok te respeto la parte de la imagen seguimos ahora voy a colocar un un padding un padding un padding general también de 5 píxeles lógicamente aquí le bajo 10 y me queda en 590 me regreso trata de ver aquí el efecto cuando le de f5 cuando le de f5 ahí bajo verdad entonces esta mas o menos al nivel de la foto de los muchachos verdad y ahora nos corresponde trabajar con la fuente y los párrafos como tal la fuente es aquí mismo en persona principal font que no se nos olvide no dice píxeles y luego georgia y el color es el 333 ok control s me voy al navegador f5 y ahí tenemos que la fuente cambio verdad muy bien entonces ahí tenemos la fuente en 16 píxeles y vemos que ya esta agarrando un mejor aspecto verdad seguimos formateando me voy ahora a personas principal pero al párrafo de personas principal es decir al p ok y aquí le coloco una característica del párrafo que es el margin 10 píxeles 0 control s esta es la separación que va a haber entre párrafos ok ahí tengo la separación entre párrafos ok entonces aquí se nos está pasando una línea cibernauta bueno lo que vamos a hacer es que vamos a quitar una línea vamos a quitar la línea verdad que va desde eus mod hasta ad eus mod tinsidunt hasta ad vamos al dreamweaver vamos a index php eus mod eus mod tinsidunt hasta ad ahí borramos control s nos regresamos y vemos si esta línea nos hace tener un mejor aspecto píxeles para no estar jugando con los píxeles de los márgenes y eso porque ya lo tenemos como debe ser f5 ok aquí subió y se ve la cuestión más pareja bueno si ven otra vez nos queda pendiente el botoncito de acá acá verdad y nos queda pendiente la parte que tiene que ver con el pie de página que tiene eh allí algunas unos dos tres videos para finalizar la parte del pie de página luego iremos al botón que serán otros dos videos más para luego pasar con la parte de el php y el jQuery un abrazo cibernauta y nos veremos en el video número 31 de esta serie hasta entonces